ok y ya para cerrar de esta actualidad warframe extremadamente larga donde hemos tocado múltiples cosas que se vendrán a warframe con la 30.5 ahora quiero hacer una suerte de actualización porque se publicó otro taller en los foros detallando una serie de ajustes al tema de la división del arsenal y el balance de armas a distancia y armas melee que discutiéramos en el podcast pasado a los efectos está esta parte de este análisis de estos ajustes estará dividida en cuatro partes porque ciertamente así lo estructuraron los desarrolladores tenemos a los arcanos luego los mods galvanizados luego estaremos hablando de la adquisición de los mods galvanizados para luego estar hablando un poco de las armas de daño continuo así que sin más arrancamos con los arcanos porque se le agregarán a los arcanos tipo destreza primaria y secundaria se le agregará una nueva vamos a hacer un nuevo buffo que ofrecen y es un 60% de velocidad de desenvainar o desenfundar estas armas ustedes saben que las armas melee se desenfundan de manera instantánea cuando usamos primarias y pasamos a las melés pero el caso de las primarias y las secundarias entre sí no es así ahora tendremos un 60% más de velocidad para estos cambios lo cual hará de literalmente intercambiar estas armas algo mucho más rápido y me gusta el cambio porque se añade a modificadores que ciertamente pueden incluirse en nuestras builds podrán incluirse en nuestras armas que ciertamente además de incrementar el daño y ofrecer un montón de beneficios ahora ofrecen adicionalmente el beneficio de poder ajustar o de poder incrementar nuestra velocidad para alternar primarias y secundarias lo cual es muy 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 positivo en cuanto a los arcanos tipo crueldad primaria y secundaria se reduce se redujo y no se redució dios se redujo la duración de esos cercanos de 6 a 4 segundos este tema según los desarrolladores dicen que no es producto del vamos a decir la retroalimentación de los jugadores si no es un producto de que bueno han continuado probando todos estos cercanos y eso es un tema de bueno la política de balance puesta en práctica que ciertamente han decidido luego de hacer más pruebas con los arcanos el balancearlos un poquito más y reducir la duración de estas acumulaciones de 6 a 4 segundos además de eso se dice que los arcanos tipo destreza también tendrán o que tienen una propiedad que es que incrementan la duración del combo en 7.5 segundos que no posea que no solamente benefician a armas primarias y secundarias sino que también benefician a las melen en sentido de que incrementan la duración de combos estos cambios a los cercanos en general son ajustes aunque ahora esta mente no podremos apreciar en su totalidad hasta tanto están implementados en el juego no hace que cambie mi perspectiva sobre estos arcanos algo que ya discutí la semana pasada y no voy a reiterar una vez más no voy a llover ciertamente el sobre mojado por lo que pasemos al segundo acápice dentro de esta revisión a la división del arsenal y es las propiedades de los mods galvanizados en el caso de los modos galvanizados para primarias veremos que mira galvanizada para primarias y aptitud galvanizada verán su capacidad de modificadores reducida de 14 a 12 mientras que cámara galvanizada verá las acumulaciones que puede valga la redundancia acumular obtener incrementada de 4 a 5 y en consecuencia se incrementará también la capacidad del mod de 14 a 16 esos en armas primarias en las escopetas veremos que aceleración galvanizada y maestría galvanizada verán su capacidad reducida de 14 a 12 mientras que infierno galvanizado tendrá el multidisparo básico incrementado de 80% a 110% y la capacidad de polaridad del modificador incrementada de 14 a 16 en el caso de las secundarias tenemos que la mira galvanizada para secundaria y disparo galvanizado verán su capacidad reducida de 14 a 12 y además de eso difusión galvanizada verá su multidisparo básico incrementado de 80 a 110% mientras que la capacidad del modificador se incrementa en este caso de 12 a 14 en general todos estos cambios son positivos porque en los cambios en los casos en los cuales no tenemos un incremento de poder tenemos una reducción de capacidad que en muchos casos nos va a significar ahorro de formas ahorros al menos de una forma mientras que en el caso en el cual se incrementa la capacidad también tenemos un incremento de poder porque por ejemplo las acumulaciones de cámara galvanizada se incrementarán de 4 a 5 y el multidisparo tanto de infierno galvanizado como de difusión galvanizada se incrementa en un 30% lo cual ciertamente es significativo sobre todo en el caso de las escopetas un incremento de multidisparo en una escopeta del 30% es una salvajada sobre todo en ciertas y determinadas escopetas que ya de por sí vienen con multidisparo básico porque recuerden que las escopetas por perdigones vienen con multidisparo integrado como una estadística innata y por tanto los incrementos básicamente lo que hacen es que se acumulan encima del multidisparo innato que traen estas armas en general los cambios a los mods galvanizados en lo personal me han gustado honestamente no tengo ningún tipo de queja al respecto reitero en los casos en los cuales no tuvimos incrementos de poder palpables tangibles hemos tenido reducción de capacidad lo cual significa ahorro de formas el tercer y penúltimo punto que tocaron dentro de esta actualización a la división del arsenal es la adquisición de los mods galvanizados donde según los desarrolladores se han movido todos los modos galvanizados de el camino de acero a las a los arbitramentos esto quiere decir que cuando salga la 30.5 esos mod ya no caerán dentro del camino de acero sino que caerán dentro de los arbitramentos la explicación que dan es por supuesto que el camino de acero está recibiendo una cantidad bastante sustancial de contenido en cuanto a bueno mods en cuanto a arcanos y que seguir que se cuento y por tanto quieren balancear un poco esa ecuación y fortalecer al mismo tiempo los arbitramentos al tiempo de que ofrecen la posibilidad a jugadores de obtener vamos a decir los mods galvanizados antes de empezar a jugar el camino de acero lo cual ciertamente este último cambio no lo entiendo del todo bien porque el camino de acero se abre para cada planeta o para cada luna para cada sector del juego una vez se complete ese sector mientras que los arbitramentos se abren por completo cuando completamos el mapa entero cosa que ciertamente no es muy conducente a decir bueno los jugadores que han experimentado los arbitramentos no han experimentado el camino de acero ciertamente no es así de hecho es mucho más probable que el jugador haya experimentado el camino de acero antes de siquiera enterarse de qué cosa es un arbitramento no obstante el incluir estos mods en los arbitramentos ciertamente pienso que es un que es acertado porque amplía la variedad de contenido o de cosas que podemos obtener dentro de esta estructura del juego más allá de la tienda de los árbitros de exis lo cual lo personal me gusta honestamente lo personal me gusta más variedad más lugares más cosas para obtener lugares diferentes ciertamente es algo positivo sin embargo el aspecto negativo es que ya no tendremos un lugar único para farmearlo todo porque los arcanos siguen estando en el camino de acero y por tanto ya no tendremos esa posibilidad de ir al camino de acero para farmear esencias farmear arcanos y bueno obtener algún que otro mod tiene su aspecto positivo se incrementa la variedad de cosas que podemos obtener en los arbitramentos el negativo es que ya no tendremos un lugar vamos a decir universal para el farmeo de cuestiones relacionadas con el camino de acero o sea ya no podemos formar esencias arcanos y mods galvanizados en un mismo lugar finalmente en esto de la revisión a la división del arsenal tenemos un pequeño cambio y es a los modificadores para armas de daño continuo específicamente los dos modificadores que incrementan el alcance de estas armas los cuales se podrán a partir de la 30.5 enganchar en la ranura exilus y bueno cambiando su texto de una más una x cantidad de rango a una x cantidad de longitud de rayo lo cual ciertamente aclara muchísimo más el cómo funciona estos modos cambio positivo porque bueno el tema de no poder incrementar el alcance de los rayos de estos vamos a decir desde de estas armas con estos modificadores se debía fundamentalmente a que bueno las bills ya como están tienen muy poco espacio para bueno poner un mod auxiliar o netamente dedicado a una función auxiliar aunque no creo que estos mods vayan a ser utilizados con mucha frecuencia una vez se obtenga el arcano que incrementa es el arcano o el mundo es el bot galvanizado perdón el mod galvanizado que incrementa la longitud de los rayos en este caso vendría siendo creo que esa actitud galvanizada maestría galvan no perdón mira galvanizada aceleración galvanizada y mira galvanizada para secundarias en fin uno de los mods galvanizados porque no me los he aprendido todos de memoria permitirán vaya redundancia el engancharse en el slot exilus creo que la aceleración galvanizada que se puede enganchar en el exilus pero ahora estos mods para armas primarias también pueden engancharse en el exilus lo cual incrementará su uso al menos hasta que no tengas el mod galvanizado hasta que tengas perdón el mod galvanizado pero en general el añadir está estos mod utilitarios al slot exilus que está diseñado en teoría para mods utilitarios no para mod que incrementen el dps aunque bueno tienes suministros del vigilante que bueno ciertamente es un incremento al dps no obstante es un cambio positivo es un cambio positivo porque podremos ajustar el rango de muchas de estas armas de rayos las cuales algunas tienen limitaciones precisamente por el rango no es por sus números sino porque su alcance es demasiado corto pero en general esta actualización para mí ha sido bastante decente honestamente lo único que más o menos yo diría que pudiera tener una interpretación negativa es el hecho de que bueno los mods galvanizados ya no se podrán obtener dentro del camino de acero ya no tendremos un lugar para farmearlo todo ya no es que ahora bueno camino de acero para farmearlo todo sino es que ahora bueno si quieres los mods galvanizados tienes que ir a los arbitramentos no obstante lo positivo es que los arbitramentos reciben un incentivo más para jugarlos lo cual al menos muchos jugadores ciertamente le deben dar la bienvenida porque los arbitramentos es un modo de juego que pienso está necesitado precisamente de eso no desde más cosas para hacer o demás incentivos para jugarlo fuera de eso los cambios son bastante positivos son literalmente ajustes cuya cuyo impacto más bien no podremos medir hasta tanto no tengamos todo en la mano porque esto es algo que es completa y absolutamente nuevo estamos viendo iteraciones sobre algo que no tenemos en la mano todavía toca esperar a la 30.5 a ver qué tal pero al menos en el papel esta segunda iteración estos cambios a la división de la escena suenan bastante bastante interesantes muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo por lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del dustcast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao